A una semana de que inició el ciclo escolar 2021-2022, la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, informó que a nivel nacional se han detectado contagios de COVID-19 en 88 escuelas, de las 135.230 que ya abrieron sus puertas para dar pie a las clases presenciales. Fernando Guillén Ortega, neumólogo del área COVID-19 del Hospital Belisario Domínguez de Liste, sostiene que el regreso a clases presenciales podría traer casos positivos en el alumnado, ya que es un sector que no ha recibido la vacuna. Si me preguntas la opinión, va a haber incremento de casos, no quizás de manera masiva, pero sí puede haber un incremento de casos asociados a este regreso a clases. Esta cifra de casos representa una incidencia de 0.6%, aseguró la titular de la CEP. En Chiapas, cinco instituciones educativas, tanto escuelas públicas como privadas, determinaron regresar a clases virtuales hasta el 27 de septiembre, luego de la detección de estudiantes positivos a COVID y que acudieron a las aulas. Claudia Lobatón, Meganoticias.